Hoy día, en aquella ciudad, ciudad de raíz musulmana, en Rusia, hubo granizo. Sí, en pleno verano cayó granizo, mire. El Mundial excesiva las emociones y muchas veces el nerviosismo. Soma en el momento menos indicado que Aguaspa fue la figura de la Igualdad Española ante Marruecos y la transmisión oficial quiso entrevistarlo, pero con tanto resultado en la cabeza, al periodista simplemente se le revolvió la memoria. ¡Clasificados ya Uruguay! ¿Qué crees? ¿Cómo, perdona? Uruguay, el próximo rival. Empató Portugal, ¿no? Creo que pasamos de primeros. Nos toca Rusia, ¿no? Rusia. Rusia, ¿qué crees? La carita de Aspas lo dice todo. El grupo es bien manejado en tus manos y enhorabuena. Muchas gracias. Alemania jugará mañana un partido clave en Kazan y la concentración debía estar al máximo, pero los granizos simplemente le dijeron que no al entrenamiento. Los coreanos también quedaron de brazos cruzados y sin entender nada. No se supone que era verano en Europa. Los mexicanos también retornan mañana a la cancha en una campaña que podría ser histórica y que los tiene con la alegría a tope. Sus hinchas obviamente son los más contentos y es que hasta una serenata le llevaron al tri. Cambiaron el bombo por la guitarra y con esa arenga imposible no ganar en otra de las curiosas imágenes que dejó el lado B mundialero. Listo, ya. Listo, ya. Ya.